Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio maravilloso en el que estamos aprendiendo, creando, divirtiéndonos. Un espacio cargado de música, danza. Este es el turno de la música, de la técnica vocal. Tenemos a estos invitados maravillosos de formación artística. Recordemos que estamos en la Comuna 50, sector La Centralidad. Hoy nos acompañan estos chicos. ¿Cómo es tu nombre? Yasmín. Yasmín. Mateo. Mateo y... Dayron. Bueno, Yasmín, cuéntanos, antes de empezar, como para dar el preámbulo, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? A continuación vamos a cantar dos espectaculares clásicos, canciones sotas. Silvio Rodríguez, ojalá, y Color Esperanza de Diego Torres. Maravilloso. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta muestra cultural de música y de arte. Con un aplauso maravilloso. ¡Felicidades chicos! ¡Adelante! ¡Felicidades chicos! ¡Adelante! Ojalá, que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá, que la luna pueda salir sin ti. Ojalá, que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá, por lo menos, que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá, que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá, que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá, que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá, que la lluvia de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá, que la luna pueda tocarte ni en canciones. Ojalá, pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá, por lo menos, que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá, que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, vamos a cantar la de Diego Torres, color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarte a dejar de intentar Que ya ves, no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás El alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Vale más Poder brillar Que solo buscar Ver el sol Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón ¡Tentar al futuro! ¡Tan al futuro! ¡Tan al futuro! No, no, no No, no, no Como lo bueno se cuenta, hoy estamos viendo el resultado de estos procesos Mateo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno Mateo, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu proceso en estos talleres Mi proceso ha sido muy ricocedor, he podido avanzar como músico Llevo un año y medio tocando, parece que el avance fue bastante Me dieron bases lógicas, aprendí teoría y me encantó O sea, llevas un año y medio tocando guitarra y ya tocas así de hermoso Sí, tuve mis tiempos de bajones, de que no he practicado, pero sí La disciplina, la disciplina Y por acá, por aquí, ¿cómo es tu nombre? Dayron Dayron, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la música, en estos talleres No, los talleres, como lo dice Mateo, han sido muy enriquecedores El profesor aportó muchos conceptos teórico-prácticos Que facilitan y que abren un montón de posibilidades Pues como en la música Yo llevo más de 10 años, no recuerdo exactamente cuánto Tocando guitarra, tocando bajo, también flauta Pues he interactuado un poquito más como con la música Y no, me ha encantado realmente el proceso Hay mucho que aprender Este es un camino más largo de lo que uno cree Pero yo creo que con el apoyo de todos esos procesos Se puede seguir avanzando Claro que sí, se aprende todos los días Es muy importante recordar y contarle a las personas que nos están viendo Que hacer parte de estos procesos es fácil Simplemente métanse a la página en Facebook de la alcaldía Y ahí van a encontrar información Recordemos también que esos procesos se vivieron Con todos los protocolos de bioseguridad Distanciamiento, tapabocas Y que vivimos la experiencia de otra vez estar unidos Formarnos en talleres, crecer como artistas y como personas Pero cuidándonos también Sin más entonces, agradezcámosles a los muchachos Al profesor, ¿cómo se llama el profesor que los acompañó en este proceso? William Bueno, William no está aquí acompañándonos por motivos personales Pero le agradecemos mucho su dedicación y su entrega En esta muestra se nota Y bueno, despidámonos Muchas gracias Recordemos que en numeral nos mueve la cultura Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube Y bueno, muchas gracias por acompañarnos Chao Chao